¡Suscríbete al canal! ¿Princesa Margarita, no? Daisy, soy. ¿Qué pasa con Merlin? Tiene manos orejeras. Creo que le gustó. Sí, pero me mintió. Y no solo con su historia, también con lo que siente. El único que perdí la cabeza fui yo. Es el día en que te conocí. Pero no podemos. ¿Alguien va a decir algo? La verdad que hace un tiempo estoy almibarada por Merlin. Pero tu amistad es mucho más importante que cualquier descuajeringue amoroso. Mi papá es el que derrocó a los padres de Daisy. Yo soy el príncipe que usurpó su lugar. La única forma que tengo de restituirle su trono es casándonos. ¿Sabe quién es? ¿Sabe que es Margarita de Kriporagán? No va a pasar nada, tranquila, ¿vale? Dios mío, por favor, apúrense. Y por favor, que nadie se entere que son los príncipes y la princesa de Kriporagán. Estamos buscando a tus hermanos Federico y Andrés. ¿Lo sabes? No sé. Yo no voy a permitir que toda la truchada que hicimos con Daisy sea en vano. Por mis aditas, ¡qué fliquity! Te vas a quedar acá, vos y people. ¡Ay, gracias, gracias, aquí yo! Yo sabía con quién hablar y pensé que vos me podías prestar una oreja. Toda road movie necesita su música. ¿De qué cuento salió usted? ¿Cuál será su historia? ¿Por qué me quedo muda, premida en tu mirada? ¿Saben algo de Florencia? Morió Lacardo, ¿no? Cantó la misma canción en bunda que cantaba la madre. No podemos tener a la heredera suelta por ahí. Un solo clic y en dos minutos hago viral toda tu farsa. Vos no tenés idea con quién te metiste. ¿No te das cuenta que este tipo sabe todo? Vino a destruirme. Vino a desenmascararme. Yo sé perfectamente, eso es un monstruo. Alguien está en problema. Tenemos que ser drásticos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué hice para que deje de quererme tanto? ¡La odio! ¡No la quiero curar más! Yo sé que vos sos tan o más delincuente que yo. Muy pronto se va a saber quién es la verdadera heredera al trono.